Hemos recibido información del documento de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que da cuenta del déficit, o sea, la falta de especialistas tanto en el Servicio de Salud Viñal Marquillota como en el Paraíso San Antonio. La brecha o la falta de estas horas de especialidad repercuten en las listas de espera que a la ciudadanía le toca experimentar. Cuando uno de estos números comprende por qué tenemos más de un año de espera en promedio para una consulta especialista o más de dos años en promedio para una cirugía. Se necesitan trabajar los datos que aquí se han presentado porque hay muchos de estos números que en realidad son menos que los que los propios directores de hospitales nos revelan. En otras palabras, muchas veces la información que tiene la autoridad de los servicios de salud está incluso desfasada y es menor que la que los directores de servicios requieren, los hospitales, los jefes de servicios clínicos para poder dar la atención que ustedes necesitan. Por lo mismo creo que esta es una materia que debemos trabajar desde el gobierno regional con un enfoque de región, no poniendo a competir los servicios de salud, sino que potenciando áreas en algunos de ellos y derivando oportunamente a los pacientes. Porque quien tiene que estar al centro de la atención son los pacientes y no transformarlos en números de una lista de espera o números que deben ser gestionados, sino que centrar la atención en ellos.